El día de hoy, mi gente, miren, el día hay que empezarlo por una gran disculpa, que yo quiero que todos y cada uno de ustedes me la den, por favor, porque no he querido que me llame a mí, pero eso no es tanto, miren, lo que pasa es que el día de hoy, miren, he estado un poco distraído, también, pensando muchos planes que vengo a hacer con todos y cada uno de ustedes, que yo sé que les van a gustar, porque ya yo lo conozco, ustedes me conocen a mí más que yo, a ustedes y a ustedes a mí. Vimos lo mismo, andamos con melaza, andamos con el gas y estamos aquí en Yamazá, Yamazá, Dominica Republic, pero miren, en este último día he hecho un par de videos, he hecho un par de videos rarísimos, que no sé, voy a tener que buscar una página, he hecho algo fuera de lo normal, fuera de lo común, una página, díganme una página aquí en los comentarios, donde yo pueda subir videos sin que me lo censuren, sin que me pongan una multa o algo, que yo sé que todos y cada uno de ustedes vamos a ir a verlo, porque eso es algo que ustedes tienen que ver. Cosas que uno hace que ya la política de YouTube, tienen esto vuelto nada, como que todos somos locos, como que no sabemos lo que es malo, lo que es bueno, porque aunque ustedes hagan una cosa mala, ustedes la pueden ver y no significativamente la tiene que hacer, ¿verdad que no? Parece que YouTube no sabe eso, y todo lo censura, pero miren, vamos para donde Wendy, vamos para donde Wendy, wow, que chica tan, se ve heavy, se le da, se le da también, se le da tan, diablo, pues, ay, no, usted dijo que esa no, usted dijo que esa no le da, yo sí, mía, ya, chico. Usted te dijo que no se lo pide, ¿cuál es ese? Yo no sabía ese nombre, o fue usted como le decía, no sé, pero vamos para donde Wendy y Pepe, nos vamos a secuestrar a toda esta gente para acá, pa' y hasta aquí llegamos, llegamos, yo te lo conocen en este territorio por aquí, tú verás, tío, que no me metes para el piso de derecha, tú verás, atento a Gassi, llegamos aquí, le traje un vaso vacío a Wendy de de Starbucks, para beber café, la situación más baja y nada de para allá, más dura, ¿dónde vas, coño? Tú eres loco, Michael, que es loco, loco, ah, mira, Wendy, trajo un dulce también, para que te endulce la vida, que tú siempre la tienes como amarga y agria, va a decir que no, ¿Ponga a Michael a trapear también? ¿Michael? ¿Michael nunca ha hecho un oficio en esta casa? ¿Diablo Wendy? ¿Quién quiere que trapea aquí es él cuando está aquí? Ella sabe que sí, ¿Michael no sabe cómo se cogió un suave? Diablo Wendy, ¿Ha fregado? ¿Quién es la que trapeaba aquí? ¿Hay algo oficio usted, coño, usted está hablando? ¿Ha fregado y deja la toallita de fregar que parece que se ha limpiado la narga? Wendy, mire, tenemos un invitado desde Costa Rica, que no conoce la cultura de aquí, que es el gasi, y tú no puedes decir cosas así de mí, donde... En Costa Rica los hombres no otras personas, sigan diciendo, ¿qué vas a hacer? ¡Mamá a las mujeres! Gasi, gasi. Bueno, ¿qué no hace? No le... ¿Temela, camo? No, diablo. ¿Todavía? No, no, no. Diablo Wendy, ya te está pasando. ¿Ah, está Jordi? ¿Ahora mismo? Ahora mismo, bueno, y yo lo vi cuando pasó, daba el diablo. ¿Cómo que lo viste? ¿Qué pasó? Paz, una pasola. Él no se le ha levantado hoy. Él no se le ha levantado. Hace 90 minutos. No. Él se va ahorita, va a venir a las 5 y a las 4 y media, que yo estoy... Yo trabajo en esta casa, abriendo puertas, ¿eh? ¿A por qué? Yo estoy la bundita en la cabeza. Mi gente, esperando a Jordi aquí, llovió, la ve, diablo, se me mojaron los cordones, la ve como tres tenis, que me salvaron por mojar, por melassi, gasi. Wendy, ¿me vas a peinar? ¿Sí o no? ¿Eh? Claro, están aquí. A ver, buscamos. ¡Diablo, jodios! ¿Tienes una cara que la vas a ir, Listo? ¡No! Pablo aquí en el carro. Chale, que hoy ni se desespera demasiado. Ya, eso está aquí. ¿Dónde está la manilla, Michael? ¿Dónde está levantándose el pantalón? Tengo un flow que me laza, una gorra de grasa y uno para darle... ¿Qué? ¿Qué parezco con esa correa? Vamos a ver. Un bonero. ¿Cómo así? Como esos chamaquitos que son como que andan en la calle, que creen que están acabando y compran todos los boneros allá afuera de la Duarte, ¿tú sabes? Cuando tú llegas a Plaza Lama, que también hay mucha cosa. Tú no sabes de flow, Wendy. Esta correa parece que fue ahí que tú lo compraste. ¡Ven, pásame! Con mi cualillo. Vamos, Wendy. Ay, Michael, esto se te deja enredar a mí. ¡Toma, coño, agárrala ahí! Ponchale, Wendy. Por eso se ve como suave, por favor. Ah, mira, ¿qué estás censando? ¡Venga, venga, censá! Están censando en el país entero, mi gente, para saber de cuánto la población... Sí, pero me voy a los padres ya. ¡Cense, me venga, no le paren! ¿Y cuáles casas te faltan en esta fila? ¿Cuáles te faltan? Ok. Ok, ok. Pero censame hoy, sale de eso. Ya mañana no tienes que venir. Ya, ok. Ya ustedes saben, mi gente. Censando. Vamos a apuntar a toda la población dominicana, extranjera y de todo. ¿Va a salir usted en este censo aquí en el país? No. No, él no está. ¿A nosotros no nos vamos a censar a nosotros? ¿Qué no? Yo te voy a censar aquí. Pero mi mamá tiene que decir que tiene dos hijos. Yo voy a decir que tengo tres. Como en efecto decía mamá. Es que yo también tengo que censarme. ¿Tú cinco no tienen hijos? Ni uno, uno no tiene dos. Sí, cuando le digan pre, Wincy tiene dos hijas. Y a Michael cuando le preguntan si tiene hijos, ¿qué usted va a decir? Yo voy a decir que tiene dos también. Quizás me ponen en la tarjeta de la comida. ¿Cuánto tiene Michael? ¿Dos? ¿Va a decir que tiene dos? ¿Tiene dos? Wendy. ¿Qué va a decir que tiene? No, que tiene dos. No, ella dio. ¿No tiene uno mío? No. ¿Mira, tú no tienes seguro o seguro? ¿Pero de la Wendy? No, no, no. Wendy me dijo en esto y yo en eso. No, no, no le pregunte a mí. No, en serio no le pregunte. ¿Directo no? Directo no. ¿Qué falla? Yo estoy hablando como que no te graban. Madre, bueno, te disto a esto. Mira, mío. ¿Por qué tú haces lo mismo aquí también? Hay que coger lucha a peinarte. Él dice, oye, como tú me haces toda la mañana. Peiname y él quiere que yo le busque la silla, le busque los condimentos, sí, le busque el cepillo. Mira qué bien. Yo lo peino toda la mañana y te busque el cepillo. ¿Es que no me lo he lavado? ¿Ay, falla? Él tiene un hongo en la cabeza. ¿Un hongo? No, mentira. Mira, le está botando, le pusieron una crema ahí para... ¿Y es verdad, Michael? No. Habló la verdad, Michael. ¿Tú sabes cómo me va a dar hongo? ¿Me haré corto, haré cortado? Bueno, sí. Eso se te acaba la cabeza entera. Michael, tú tienes un bajo. Ay, Dios mío. ¿Tú duermes solo? Wendy, pero no me lo diga en el video porque me va a dar el buen. Ah, yo no sabía. Lo digaselo, lo digaselo. Quieno un bajo, quieno un bajo. Yo te estoy peinando porque soy tu mamá. Tú tienes que decirme más, entonces, a mí también. Ah, atrás sí me duele, Wendy. Dale el paso, agájalo a la punta. No, vas a la punta que esté enredada. Sí, pero es que tú la puedes agarrar ahí, sería así. No, mire, mire. Hagase, hombre, mire. De esa sensibilidad. No, 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 no. Mira, ha hablado. Sí, vas a ver. Está bien, tengo tres entradas. No, dos, tres. Me la sacó, pero, pero, con... ¿Y qué, Michael? Están grabando el contenido, ¿eh, Michael? No. Es que le vas a poner el contenido bien. Coño, pero es que todo el mundo tiene que ver, porque no me lo están viendo de ahí. Sí o no, mi gente, todos tenemos que tener derecho a ver la caspa. Ese maldito bajo. Buen día, la gente te lo va a creer eso. ¿Cuándo tú vas a subir, Michael? Hoy. Hagan partido de ti todo. Hoy. Es que Michael no quiere, Michael hizo ese cuerpo lo está obligando. Yo quiero hacer como un tretito y Michael no tiene eso. Michael, toda la gente me está diciendo que si tú no me pagas. No le pagas, Michael. A ver, la verdad, aquí. A ver, la verdad. Y tú trabajas para mí, tú trabajas para mí. Usted dijo que el día de hoy iba a ser sincero, ¿verdad? ¿Cómo fue, Michael? Tú trabajas para mí. No, pero muchachito. ¿Tú cumple un horario conmigo? Es que todos los muchachitos en la escuela me dicen que, Wendy, ¿cuánto a Michael le pagas? Yo digo, ¿cómo así? Por sus cosas que te salen en YouTube. ¿Y tú no le pagas? Hay que hacerlo así, entonces, lo que Jordi gane, te toca a ti. ¿Verdad? Tú le das una parte después. No, dime tú, dime. No, yo te hice una pregunta, fue Michael. Ah, pero yo te hice una respuesta, dime si tú aceptas. No, porque soy de ustedes. No, yo qué voy a hacer. Yo no trabajo. Yo voy a coger mi porciento de lo que yo genere, que eso de YouTube no deja cuartos, mi gente. YouTube deja para comer, pero hay muchos negocios que eso no se hace detrás de cosas. De cámara, que en verdad se dejan dinero. El dinero que nosotros generamos siempre es mitad y mitad para Jordi y yo. Así que la parte que le toque a Jordi, yo se la voy a donar a Wendy, Wendy que le pague a Pepe. ¿Oíste? Muchas gracias, tú me muero. ¿Oíste? Yo no te he hecho eso, es un negocio de ustedes, es un negocio de ustedes. Eh, te voy a pasar ahora a este final de mes, este... No, que yo no trabajo contigo. 30 mil pesos, tú le vas a pagar a Jordi. Que yo no trabajo. Ay, mi madre, Wendy y todo eso. Eso mismo. Sucio. Y eso, que hay muchas que se están cayendo al piso. Que tú no la ves. Ay. Yo no me iba a tener la cabeza así. Ay, que esa grasa, entonces tú no te la lavas. Eh, eso, Wendy. Yo nunca me iba a poner por eso. Eh, eso. Tú hasta miedo me está dando. Pero por eso tú te la estás... Cuando hubiera ver eso, lo que está dando es como la pelar. ¿Ok? ¿Y es que la capa te baila? La capa es como te da la quinta y te hace cada uno de los cabellos. Y abrazo. Tú me extrañó la blusa. Yo te he visto una salida que ni ella es de mamá. ¿Tú quieres ver más? ¿Qué te llama Karina? Bueno, no diga el nombre. ¿Eh? No diga el nombre en el video. Dígalo, dígalo. No diga nada, güey. Vamos a saludar. Tengo mucho que no la veo. Ah, pues llámate. Llámala directamente, mío. Karina, ven acá. Ay. Ah, pero Wendy es más loca. Wendy es vecina de aquí. Riete, riete. ¿Qué es eso que te quiere ver de ahí? No. Estoy pensando con el guatecilla, ¿ves? Vamos a ver si mi labia funciona todavía. Vamos a ver. Marco, acuérdese de editar ese video. No, no, Michael, no edita este cuadro. Karina. ¿Qué hay? Ando buscando una persona que sepa de flow, que me done. No, que me done. Que me elija un flow para yo tener este diciembre. ¿Tú puedes ser mi voluntaria? No. ¿Sí? 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 Tienes que salir conmigo a comprar la baña y de todo y decir, este, este, este y este. En tal lugar venden esto. Ok. ¿Se puede? Es grabando que yo estoy. ¿Sí? ¿Viste cuando dijo que sí? Karina, eso no es, ¿no? Ajá. Un día que ya no tengo la baña. Mira, te ves bien así con el afro. Ay. Karina, ya te llegó el vestido. ¿De la graduación? Sí. ¿Y las zapatillas? ¿Y cuándo es que tú te vas a grabar? El otro. ¿Y tú pediste el vestido después? Ah, pues tú eres padrino, Michael. ¿Qué es padrino, Chicarina? Michael. ¿Tú hermano? ¿Cómo así? Michael, usted es padrino. ¿Cómo va a llevar a nadie? Ya, ya, Michael. Y una gente tan serio como yo. Michael, yo usted es padrino. Tienes que besarme la mano. A la que me vea. No, 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 no. En el video. Marco, diste esta parte. Eres más chula que la bruja. Más chula. Edite esta parte. Ojalá que él le quede. Vean, un salón de aquí. Una ducha Mercedes, ven. Todos los días que yo me salgo y vengo y encuentro algo nuevo. Parece que... No, deja de venir. ¿Querés tú que tienes cosas como salar entonces? No, lo que pasa es que yo me voy. Y manda mucho dinero. Para que pongan cosas. Miguel, comenzamos a peinarme. Comenzamos a peinarme. Y ya van a llevar a la cabeza. ¿Eh? Tú pero esta agua negra es simple. Oye, ahora di que es cierto el huevo. No, mío, así huele, mío. Saca todavía tu boca. Huele, no hiede. No, eso. Sácatelo. El olor no tiene que sacar. Ay, está frío. ¿Qué haces? Está frío, frío, loco. Parece de la nevera. No te impuesto al agua. Con un blanco que venden es que había que llevarte. Una bola azul. Una bola azul, diablo. Más la dejó para fregatrarte con grasa. Pero eso es. Bueno. Que no le siga la corriente a melaza. Y que tú. No, mi abuela se lava el pelo con eso. Ella tiene 74 años y no tiene ni una cana. Y la tipa que estaba allá de Colombia, ¿la ves? ¿Te acuerdas? De Giselle. Ah, que ella era muy amiguita tuya. Ay. Ella se lava con gola azulera. Y después se untaba rince. Ella no le gustaba baño. Y el pelo me decía que se ponía más bonito y todo. Mira, maigo, te pruebas más jabón de cuava que champú. Ay, Dios mío. Miren el sucio que bajó ahí. No, no, ni un chingo. El mal olor no sucio. ¿Cómo estaba tan sucio, maigo? Pero este tiene los moños buenos, ese muchacho. No, que el jabón de cuava usted sabe que disipa como es sucio. Diablo, me la sabe guiache. Maigo, tú no tienes los moños malos, nada. Y es una trenza donde está en él. Tú no tienes los moños malos, nada, maigo. Cada vez que yo me voy, vuelvo y trae algo nuevo para la casa. ¿Y qué traje? Una ducha Mercedes, ven. Será la más barata que había. Los chingos van a acabar conmigo, Michael. Un bajo de gracimado que tú tenías, Michael. Te lo van a creer la gente. Pero por esto que yo te lo estoy lavando. Y ese moño como rubio ahí atrás, Michael. Un tinte que te pusiste. Michael, si tú te vas a tener que lavar y no te bañas, es como a ti no te gusta. ¿Eh? Eso te vas a tener que lavar. Y no te bañas tú, ¿verdad? Y no te bañas. Lo único que se me vaya el tinte de adelante ahora. Ay, no. Nosotros te pintamos con un lápiz de color que te digo ahí, es un crellón. Ve, ve, yo tengo un crellón ahí, yo te pinto ahí adelante. Te hicieron como por aquí. Te pinto y me vas a ir. ¿Qué no lo vio? Sí. Te lo hice desde arriba. ¿Y quién fue, Michael? No. ¿Qué sé yo? Con un barrio. Con un barrio que lo ayudó. En un barrio, un tipo de hogar. ¿Y por qué, Michael? Con un barrio de piperos. Ajá. ¿Con quién? No, porque no viablo. Oye, que me dicen malaza. Estamos en Acrópolis. Dice, mágico, recuérdete ahí. 3,000 por un cerquillo. Miren, mentira, Wendy. Con poco braban 500 por el cerquillo. Y 6,000 por la pelada. Pero le valía la pena porque le daban hasta bebida. De todo. Mentira, Wendy. Le daban hasta la cabeza. Wendy en Acrópolis. 500 cobran en los barrios. ¿Cuánto te cobró el tipo? 2,5. Yo le di 500. ¿Qué? ¿No era mejor entonces en Acrópolis? Dicen la gente, dice, ¿qué es Michael cuando se iba? Dicen que no lo estaban conociendo. ¿Y qué es tú, mí? ¿Y qué tú haces por aquí? ¿Y por qué sos hablador? Y después, dice, ¿qué es Michael? ¿Es Melaza? El Isabelita. Ay, Dios mío. No, por ahí me conoces. Dicen que son ustedes que están bien vivos. No, es por eso. Y este tiene la maña. ¿Se deja el carro trancado con seguro? Porque usted no sabe el truco que hace Michael. Salimos de cualquier lugar. Y ya va el carro cuando ya estamos ahí haciéndole aquí a la puerta. Estamos atacados porque bien nos están persiguiendo. Vamos en cabaña con esas mujeres. Vamos a ver, coño. Que eso es casi todos los días. Gata. Dale a Wendy para que la lleve para el cine o la lleve para un baile, un restaurante o una cosa. ¿Eso es de a quién? A Wendy. A Wendy. A Michael, coño. Sí, pero eso que tú desperdicien sus citas que ni te peinan. Yo que pensaba que el Michael era más higiénico que Pepe. No, Pepe es muy higiénico. No, Pepe es muy higiénico. Pero tú ves que Pepe en la mañana se baña, a las 12 quiere bañarse otra vez. Sí, es verdad. Y yo. Ay, Michael, coño. Pero ¿a dónde es que tú te quieres bañar por la mañana y de tarde? Pero ¿a dónde yo no te veo? Es para que yo no sepa que tú haces. No, Pepe es que tú me ocultas que te bañas mucho. A veces me dices, mami, Michael tiene cinco días que no se baña. Diablo, Wendy. Diablo, Wendy. Michael, tú has durado más. Diablo, tú eres de mío que yo tengo al lado mío. Wendy, Michael tiene una sábana blanca donde se acuerda. Y es verdad, Marca. Yo sé todos los movimientos que hace cuando duermo. Y es porque se ve marcado en la sábana. Esa sábana ya tiene colores. Parece que el diseño que le hace. Mira, te lo voy a rizar cuando venga, oíste. Te lo voy a rizar cuando venga. Eso que tú gastas en Vagabundita, te lo compras de crema. Ya, pero que es Vagabundita, a mí me van a regalar Vagabunda ahora. Premio y todo. ¿Quién? ¿La susita? ¿Más respeto? Más respeto, como que susita. ¿Qué, Michael? Yo no sé quién es. Dígame quién es. La toalla tuya. ¿Por qué fuera de cámara tú y dices que sí? La susita, pero cuando estamos grabando, tú dices que no. Mentira suya. ¿Qué dijo ahorita Gacidio? Oiga la verdad. Sí, sí. ¿Qué sí? ¿El varón? Escúchale. Soy de acá. Wendy dieron un día entero con gas. El día de una puñada. ¿Con quién? Con gas. ¿Quién hace? Eso. Me viene aquí. ¿Quién hace y entra? ¿Dónde puedo entrar? ¿Seguro? Wendy, ¿me puedo asistir? ¿Me siento? Sí, siéntese. Wendy, ¿me puedes llevar para aquel lado del mueble? Sí, es. Está relajando. ¿Eh? Sí, es. ¿Estás relajando? No, no, es verdad. ¿Es verdad, Wendy? ¿Qué así? ¿Por qué? Ah, porque es modesto. Muy aparte. Es muy modesto y cortés. Modesto. Y molesto también, porque me molesta mucho aquí. ¿Quién te molesta? ¿Usted? Ah, eso le iba a decir. Regaño, porque me da una sosura que yo no guardo más. Ese joven, Wendy. Mire, ese me pasa desde que salimos, desde que yo no lo sobo molestándome. Y molestándome. Por lo que es desgracia que no lo molesto durmiendo. Da más cuando se despide. Ya lo acusé. Mire, y por la noche no lo deja dormir. Con eso se le dice una serie de preguntas. A las 4 de la mañana y que hablando que no, peleando y que no es que no me deja dormir tampoco. Con un grupo de mujeres, todos los días se acuestan 5 y 6. Cuando suelta uno, lo llama a otro. Espérate y pleito. Es un pejo grande. Sí, regáñenlo. Eso es. A eso venían. Ah, ¿por qué es que usted le viene? Y un grupo agregueño. ¿No puede perder la casa ya? ¿Con las mujeres que son coherentes, buenas, que son bien para él no le hace coro? No. No mueven para mi casa, nadie. Pero que venden a discriminarme. Loquita, que no quieren que le dicen. Yo no quiero salirme del liceo y de todo. Mira, qué bien. Dice que una doctora y que no me creen y no le digo pelota. Dice que no le gusta y que... Esa prima buena porque se gana su cuarto, oye. Sí, sí. Va pa' huela. Y afro, pero, enemigo que yo... Realmente sí. Echa la mamá para que la silla, coño. Ay, sí. ¡Más! Más, que le tiene que levantar hoy. Oye, ¿qué tema? Yo sí no sé lo que es el tema. Esto es, Michael. Tranquila, loquita tuya, Michael L. para acá. Pero tú me pongo loco. Claro que sí, Michael L. para. No, 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 no a ti. Es a este que estoy diciendo. Porque eso se veía durísimo ahí. Yo dije, secretario, en el teléfono. Me escuchas durísimo. Bueno, yo no estoy diciendo secretario. ¿Para qué se vuelvan? Pero cuando yo no escucho. Este es el que yo, Michael. ¿Para qué pasa, Michael? ¿Se lo puedo pasar? Mira, ¿por qué se lo olvidó? Este te dice, este. Sí, ese. ¿Ve? ¿Usted lo vio? ¿Lo ve? Así es todo. Bien, entero. Bien, entero. No, solo hizo eso. Solo hizo eso. Yo y de todo. ¿Es verdad? Sí. Ay, Michael, ¿por qué te gastaste? No hicieron comprar un vuelo, ¿eh? No hicieron perder un vuelo. No, después de que me... Sí, váyase. No, no, ya no se vaya. Y lo perdí. Ay, Dios. ¿Marco, tú eres loco? Es coño. ¿Sos sobritas o sobritas? O en 10 es el deporte desde que se levanta. ¿Y él y quién? Y comienza a salir así en un oído. Ah, ¿y qué? Pero un día entero. ¿Y qué? ¿Y qué? Es sanar y todo en la mañana hasta que uno se levanta, ¿eh? Cuando se levanta y se quilla, entonces se calma, dice que ya tengo sueño. Se vuelve horrible. ¿No es lo que yo te digo del catarrito tuyo? Y tú dices, no, quédame aquí, yo no hago así por allá. ¿Y tú no hago así, ¿eh? No. No, que lo hace a maldad, ¿eh, Wendy? Le bajamos un día y empiezamos. No, yo no hago... Si ustedes ven como yo hago aquí, loco, ese frío. Ah, ya me está dando porque tú terminas con la ventana abierta. Pero no sé qué es loco. Bueno, aquí yo, 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 una vaina frío, frío. Yo me siento frío por dentro. Pasan en la vida acondicionado ahora. Mira, se ve diferente, diferente a como esta bonita. Blanquito. ¿Fue que el tipo te, 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 te ha cambiado, te has aquí o eso ahí? No, este es mi es el hoyo ahí. El tipo mejor lo ayudo. Pero ven acá ahí, esto, Michael. Parecía un hongo, ¿sí? Yo le dije que es un hongo. Y ahora sí. Pero es que es un hongo, no es nada malo, mejor trátatelo. Ay, me ha dado hongo y yo me lo sano de una vez. Que eso no es un hongo. Ah, está bien, deja lo que se te riegue para que haga cosas en peor. Es un espejo. Que eso no es normal, es un hueco tan grande. Aquí yo siempre tenía un pelado así. Por el tiempo. Ahí sí, no, este pelado ahí. Y me estoy viendo ahora esas dos entradas. Comprame un CD. Ponte. ¿Puede esperar que se te haga un 8? Ya. Para que esté otro mismo, dame la gracia. Gracias. Déjame ver cómo me veo. Antes y un después. Ahora. Miren después. Ah, no, no, no. Antes y ahora. No me veo. Más duro, ¿verdad que sí? Vamos a ver Jordi. Amo, qué tema. Vamos a buscar Jordi ahora que se está haciendo una trenza. Porque si no vamos a atacarlo. Ey, ustedes parecen como unos gantes, gantes. Como negro. Así. Tu guardaespaldas, caballero. Tu guardaespaldas de qué. Por el guardaespaldas no le habla tan duro a uno. Es que este es mi trabajo. Ni que guardaespaldas. Ey, miren. Yo creo que yo nunca pagaría un guardaespaldas. A menos que tenga mi vida en peligro. No, yo siempre. No, yo siempre. No se deben saber, hija, flaqueza. Qué flaqueza, amigo. Oye, ahora. Ole, ole. Jesús Santísimo. ¿Cuánto tiempo? Ya. ¿Cuánto tiempo, señorita Farnellis? Delacro. Hablo, papá, este bañante hoy, mira. Está limpiecito. Además, tienes que hacer una cirugía en la oreja tuya. Nada más te falta eso. Como la novia tuya se la tiene que hacer en el toto. No, mío. Ya el toto está en el de que el caja. Chablo. Tú te superabas haciendo trenza, mira. Ay, mire. Entonces te están diciendo que Farnelli era una tollosa. Farnelli aprendió conmigo a hacer trenza. Haciéndome tollo y jalándome duro. Mira la verdad, Farnelli. ¿Cómo aprendí contigo? Yo me hacía trenza desde hace como cinco años. No, pero los abellos tuyos son malos de tejer. Mira, mira, mira. Pero le han crecido, mira. Este hombre está ahí con disparate. Porque hay una maldita gente que tenga los moños más malos que tú, amigo. ¿Cuáles son los más buenos para hacer trenza? ¿Lo malo o lo bueno, Farnelli? Lo bueno, mire. Farnelli, dile la verdad. Dile que tú sabes de eso. Mira, no discuto de ignorancia. Los moños malos le duran más. ¿Ves? Esto es lo único malo. Lo único. Las trenzas le duran más lo que tienen los moños malos. Pero los moños buenos son más buenos para hacer trenza. Pero ahora ustedes se desenredan de una vez esto. Los buenos duran, pero duran. Farnelli, usted lo que sabe es de pasora no hable. Ah, no, que tú haces trenza. ¿Eh? Tú haces trenza. No sabía yo que puse un negocio en ese. Casi, casi. Casi, casi. Ya, vinimos de día. Y miren, ya está de noche. Miren el gas, ya se puso a estar más blanco ya. Y ahora voy a terminar. Y tú más aprieto y más. Farnelli. Sí, quiero ir para el consejito de Eclético. Regálame eso de cumpleaños. ¿Y dónde? El día 10, en la zona colombiana. Ay, ¿qué es? A ver, no me encantaría un celular. Ahí es, pero... En el templo no me encantaría. Ya nos vamos, mi gente, ya nos vamos. Miren a Wendy ahí donde está. Adiós, Wendy. Hola, Michael. ¿Eh? No es para arriba, abajo. Ustedes van a estar, oíte? No. Yo sí. Y ya ustedes saben, mi gente. Ahora, a coger casetera de noche, mi gente. Y hasta que por fin llegamos, mi gente. Fueron día largo este. Llegamos aquí, no hay que hablar mucho. El saludo es nada más y nada menos que novia para que desmaneca de día para darlo. Para Hansel15RD. Un saludo para ti, mi hermanito. Mira, estoy casi llorando por el saludo que te estoy mandando. Pero no es para que yo lo que estoy tratando es estar cantando. Ahí también, mira, como que se está improvisando. Por el saludo para ti, mi amor. Hansel15. No era mujer, pero te I love you. Mira. Un besito a la boca y de todo, de parte de el Pepe que está durmiendo. Mi gente, hablamos ahorita. No olviden darle like, suscribirse, activar las notificaciones. Denle like para que Dios lo bendiga y comenten para que Dios les dé dinero. Así que, hablamos ahorita. Música Música Gracias por ver el video.